Y hablando del anfiteatro, bueno, mañana una nueva edición de una fiesta retro que ya se está haciendo un clásico aquí en nuestra ciudad. Sin dudas que Claudio Crespi es de los DJs más renombrados y que va a estar presente en el día de mañana. ¿Cómo estás, Claudio? ¿Qué tal? Ay, con este look más... En maduro. Pero modernoso, pero se usa, se usa. Pero bueno. ¿Todo bien, Claudio? Todo bien, por suerte muy contento. Bueno, claro, vos no podías faltar en esta fiesta. Pues sabés que se hicieron, me parece, esta es la cuarta o la quinta edición y bueno, por hecho, por veo, por viajes o por compromisos laborales, no pude estar. Y bueno, en esta oportunidad se dio, así que muy contento que me hayan convocado y obviamente muy contento que me hayan elegido como para el cierre de la noche. Como para el cierre, porque contemos que va a ser en el anfiteatro, organiza el municipio, se va a pasar música, no se puede bailar, ¿sí? Desde la... Sí, la gente baila en los pasillos, me parece, me dijeron. Yo realmente nunca fui, pero... Y va a haber varios DJs invitados de la época. De la época, obviamente. Estamos hablando de la época de oro, que es el 80, los 80. Bueno, el 80 es la que todo el mundo está encariñado con esa década. ¿Por qué será vos que...? Está entre el 70 y el 80, o sea, obviamente el 80. Sí. Pero hay mucha gente que todavía, bueno, inclusive hay muchísimas fiestas que todavía tienen música del 70. Pero hay que ver un touch, ¿no? Un touch. Pero el 80 es... Pero el 80 es como que se banca todo. Me parece que fue... Bueno, convengamos que también de repente es por la generación... También. ... en la que estamos. Claro. Pero todo bien. Es como que los de nuestra edad decimos, ¡ay, qué época! No terminamos de entender mucho la edad. Que crecimos. Claro, totalmente. Y son buenos recuerdos de lugares, de salidas, de bailes. Inclusive hay muchísima gente, parejas. Obviamente se formó la pareja en el 80 y se casaron. Entonces hay temas que han quedado marcados entre ellos. Claro. Yo no sé, mucha gente como que... Yo hoy contaba, digo, no estuve en esa época acá en Tandil, que fue soñada, que te identifican a vos con Gloria. Cada vez que yo pongo Gloria me acuerdo de vos, porque toda la gente me dice, Claudio, ponía eso... Era el himno, era el himno. Y estallaba lugares como... Bueno, lo que pasa es que fueron muchos años, hicimos en el Club Independiente y lo que es el Club Santa Marina. Entonces era una tradición, inclusive se hacían 12 bailes al año. Y vos joven, contemporáneo, porque no era que... Yo siempre digo, vos sabés qué, porque no tenía tanta diferencia de nada con los futuros egresados, pero me parece que siempre se intentó de hacer la cosa muy bien, muy prolija, y eso los chicos lo percibían. Porque convengamos que ahora los clubes han puesto un límite de personas, pero antes era... Sí, que entre a todos. Entre a todos. Entre a todos. Y cuanto más amontonaron, mejor. Y bueno, eran fiestas quizás de 4.000 chicos, donde había que tener un árbol terrible, tremendo. ¡Qué barro! Imagínate cómo la gente aceptaba, por supuesto, con la temperatura de la noche y según en qué mes, porque realmente en la primavera... ¡Ay, de nada! No, no, olvidate. Era un momento de la noche donde yo a todos respiraba, que es hasta el día de hoy que se acuerda, con sifones, con soda al público, y todo el mundo lo tenía. ¡A mí, a mí, a mí! Y bueno, y después se fue un plato porque se fue incorporando. Era un plato porque yo, qué sé yo, por ahí largaba... Entonces mi papá que iba a haber venido a la hora de comer, ponía música y empezaba con el sifón como gracia. Tres, cuatro cajones de sifones gastaba hasta que después salió la máquina como para, viste, esa blanquear. Entonces yo me montaba una mochila y la estiraba con un regador y la gente lo aceptaba porque había un idiota. Además siempre fuiste muy de buscar... Un idiota con la gente, exacto. Era un poco la idea. Querías variar y cambiar. Y bueno, es lo que me mantiene... Siempre te hizo diferente. Es lo que me mantiene vivo y me gusta siempre tener la novedad. La novedad, sí, claro. Siempre te gustó ir innovando. Siempre estoy pensando alguna cosita. Claro. Así que bueno, por eso contento mañana. Pienso que va a ser una gran fiesta. Y ya tenés planeado a lo que surja. Yo estoy mañana casualmente, porque mi hijo pasa música. Fede, que le mandamos un beso. Está conmigo ya hace diez años. Ay, tal... Pero bueno, él lo quiere disfrutar de abajo. Y va a ir, y bueno, con la novia, y bueno, y toda la historia. Y yo digo que yo estoy un poco como Rocky, porque era así o no. Me hubiese gustado que hubiese estado Fede conmigo, pero también se lo entendí. Sí, pero Walter, galera, que trabaja conmigo hace muchísimo tiempo. Yo lo estoy, viste, como Rocky. Miki, yo estoy como que me tengo que dar vuelta y lo tengo que ver. Necesita el ayudante, claro. Y bueno, y él va a ser mi operador mañana, que inclusive antes va a pasar música a él, porque él estuvo muchísimo tiempo en Chamó. Así que pienso que va a ser una linda noche y ya tenemos más o menos armado. Obviamente con la esencia de los recuerdos para la gente. Quizás si va alguien de esta generación va a decir de qué se trata. Bueno, pero a los chicos es una década que gusta mucho. Pero aparte, no tanto te hablo de la música, de lo que yo puedo llegar a hacer mañana a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Pero hay muchos casos que chicos me dicen, mi papá nos cuenta o mi mamá nos contaba. Y van a ir a ver eso. Van a ver a ver quién era el loco de aquella. Claro. Y el de ahora. Y el de ahora, siempre vigente. Siempre vigente. Bueno, mañana arranca 21.30 y vos estás para el cierre. Como corresponde. Hasta que no hagan palmas y palmas y palmas no salgo. La frutillita de que no, ni voy. Yo ni me aparezco. Claudio, un placer, como siempre. Sabes que te queremos mucho. Listo, gracias. Muy amable. Claudio, un gran DJ, pero sobre todo una gran persona que sigue ahí al frente liderando todo lo que tiene que ver con las fiestas y con la música.